Las aventuras del chapo 2.0 Y este cabrón no sube por ahí Por ahí subes wey Yo por ahí subí Este wey No mami Un balazo y muere No me voy a curar Voy a dejar que suba la vida así normal Y con puro cuchillito Para que me maten y ya No llegas 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 Gracias.